¡Hola, corazónes! Vale, hoy os traigo un vídeo que me encanta y yo sé que a vosotros también y es en colaboración con Sein que como sabéis, este tipo de vídeos los adoro como siempre os digo, abajo tendréis el link directo a la página el link directo a todos los productos que os voy a enseñar, a todos los artículos e incluso mi código de descuento que aunque está apareciendo por aquí por pantalla también lo tendréis en la cajita de información así que no me enrollo más porque toda esa ropa me gusta así que vamos allá Empiezo con esta camisa aquí de mariposas que la verdad me encanta además el toque que tiene aquí en los hombros, fantasía total sí que es verdad, es la talla L como siempre la pido pero la veo un poco justa el tema pecho o sea, no sé, será lo mejor también la tela que la tela es súper fina o sea, este tipo de tela es finita para el entretiempo, mola, o sea, la tengo metida por dentro del pantalón la puedes poner como quieras, tipo yo la tenía adentro o incluso así, la verdad que sí queda como más soltita y tal sí que es verdad que me queda bien mangas un poco larga pero eso es normal porque soy bajita de todo me queda súper guay, excepto un poco aquí el tema pecho porque, aunque no lo parezca, sí que tengo ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué susto, Diego! ¡Hale! ¡Has escuchado mucho! Sí, la verdad es que esta me gusta bastante así que os la recomiendo simplemente que si tiene mucho pecho pues que sepáis que aquí queda un poco más justito pero de lo normal me flipa En este haul, aparte de esta camisa solamente me he pedido chaquetas y vestidos vamos a empezar con las chaquetas Voy a empezar con una que tiene muchas ganas y es que, como sabéis, ahora me gusta vestir con blazer lo que pasa es que no he encontrado ninguna blazer negra que me guste y vi esta de lentejuelas que, la verdad, la adoro o sea, es fantasía me encanta o sea, es que es muy bonita además, los botones que traen son preciosos es que no, no puede además viene con un botón de repuesto y, no sé, siento que le voy a dar mucho gusto aunque esto es más, tipo, elegante y tal pero como últimamente me dice elegante para cualquier ocasión porque no salgo pues siento que le voy a dar muchísimo gusto porque es que me encantas así con lentejuelas y es que es súper bonita como me la voy a probar con esta camisa ya por tener el look os lo voy a enseñar todo desde este ángulo que se ve mejor y lo siguiente ha sido esta Rebeca que la verdad, me encanta porque es así yo me la pedí en rosita y me alegro que no sea rosa, rosa, rosa porque yo ya tengo una mucho más rosa que esta y esas más tirando a ver, yo es que la vi un poco como tirando un poco a rojo la verdad no sé la vi un poco más tirando a rojo pero la verdad es que es súper guay tenía muchas ganas de una Rebeca y claro, yo me compré una en Lefty porque no me acordaba que me había pedido esta por Shane y digo ay, como vengan igual del color y me va a dar algo pero no además la del Lefty es de otra manera es que es más guay los botoncitos no sé me recuerdan un montón a mi abuela y pasando a otra Rebeca tengo esta que es así más bueno, es azul es mucho más larga que la otra y la verdad es que esa me la cogí y dije por probar no sé estas tonalidades que sí que es verdad que luego me gusta llevar como un banderón blanco y por ejemplo esto con un banderón blanco yo me lo pondría así que vamos a probármela porque es que la verdad es que se ve también de buena tela y tiene pues diferentes estampaditos o sea y vamos por la última chaqueta barra abrigo podríamos decir tenía muchísimas ganas de tener un abrigo por así decirlo de este estilo larguito no sé la tela es un poco rara no sé cómo explicar cómo es la tela porque no es la típica tela de abrigos pero quiero ver si realmente esto abría porque como esto abrigue ya queda un poco el invierno estamos en el invierno todavía pero va a ser muy productivo para estos días que quedan buenas bromas abrigo un poco tiene bolsillos cosa que agradezco porque no me gusta llevar bolso parezco un poco detective no la llevaría abrochada eso sí que es verdad porque no sé como que siento que abrochada pierde esa elegancia que tiene no es un abrigo abrigo como tal pero sí que abriga pensé que me iba a aplicar que iba a ser mucho más fina y no es un poco gordita la verdad es que estoy el que guay es que esto va a ser lo próximo que me puedo ponerlo y ahora voy a pasar por las tres últimas prendas que son dos vestidos y un mono que me he arriesgado voy a empezar por los vestidos ya me los he probado porque estos vestidos tenía muchísimas ganas de probármelos el primero era este que no me acordaba que lo había pedido y tengo uno muy parecido en mi casa pero este es como que es más elegante que tengo en mi casa es como más de niña ¿sabes? y también es un morado mucho más clarito este es mucho más oscuro además tiene aquí una cintita para que lo haces mejor porque viene aquí un nuevo mal hecho el escote así me encanta encima el cruzado es es lo ideal y bueno el color la purpurina todo o sea es que es precioso adoro como me queda o sea yo no sé por qué me pido vestidos de este estilo si luego no salgo no tengo ocasión para ponérmelas hago un llamamiento para hacer planes nocturnos que pueda poner esos costes pero me tiene I love o sea este tiene una gomita aquí que queda súper guay que me choca porque estaba un poco en el centro me hubiera gustado más que esperaba más para aquí el lacito y nos tirara el lacito del centro pero tiene una gomita que pues la cintura se ajusta y luego ya hace el bote y las mangas hasta aquí son como ajustadas y luego ya hace con las cintas mangas agullonadas y bueno es morado con brillantina las mangas a ver quién toca esto me puedes decir o sea son así quedan súper guay el siguiente es este que adoro también es así me fui a arreglar porque no sé digo si este estampado empezando se va a ver mucho más lindo que en la foto pero se ve muchísimo esa nada incluso en las en los hombros viene con el mismo diseñito que este el relieve no sé cómo se llama esto pero viene con lo mismo ya veis por ejemplo este sí que me lo pondría para salir un día de diario oye ¿por qué no? pues le pondría un cinturón porque me iba un poco anchito así como de cintura le pondría un cinturón finito y unas botinas negros e incluso un gorro negro siento que quedaría divina pero bueno este es que me encanta hasta lo adoro pensé que no me iba a gustar y todo lo contrario estoy súper enamorada y vamos a por el último que os voy a dejar una foto de cómo es me encanta ahora os enseño el detalle aquí de los hombros y de las manitas pero se ve súper guay sí que se veía un poco grande de lo que viene siendo la cintura porque esto un poco ajustadito quedaría mejor o sea ajustadito sería así quedaría a lo mejor un poquito más el corte y tal pero oye mira que a una última me voy a poner un cinturón negro y está súper guay que me encanta que no puedo decir nada súper contenta con esta pero es así el estampado y por aquí tiene esto que está súper chulo y las mangas son tal que así que no sé cómo se dan las mangas bueno son así la verdad es que me chifla una cosa tal que así y dije me arriesgo no me arriesgo me arriesgo no me arriesgo me arriesgo y aquí está no me gustan los monos porque yo soy una persona bajita y me suelen quedar me suelen quedar horribles fatal o sea creo que en mi vida soy un mono que me ha gustado y era corto o sea de verano y encima este estuvo muy escotado o sea esto sí que obviamente lo tienes que poner para una ocasión súper especial encima yo que tengo muchísimo complejo con los brazos yo odio las tirantas prefiero siempre mil veces más cortas y esto es básicamente sin mangas o sea no es que ni tirantas que esto es sin mangas te lo pones hasta aquí y queda así ¿cuál es el problema de esto? que me queda muy grande o sea es la L no sé si vendrá para acá bueno de hecho es que yo no sabía que tenía cremallera y yo me lo puse sin saber que tenía cremallera o sea para que veáis como me queda de grande porque yo no sabía que tenía cremallera pero trae la verdad es que de piernas a ver me queda larga pero me queda bien es decir que me llega donde tiene que llegar y me queda bien eso es un punto a favor otro bueno luego dos puntos en contra bueno uno es por mí y otro es por la no porque o sea me queda muy grande de pecho o sea me queda enorme de pecho tengo que arreglar esto mi amigo que le gusta la moda sabe no sé si pone como unas cañitas así o ver cómo lo arreglo porque me queda de pecho un poco grande es decir que se me va a ver todo si salgo con esto y luego otra cosa en contra que es objetivo que tengo porque obviamente esto no me voy a poner ahora esto es para cuando saques en verano por ahí a tomar algo esto es súper elegante además es así como con brillitos otra cosa en contra es que le tengo muchísimo complejo a mis caderas entonces mi objetivo es que esto para verano me quede igual porque ahora mismo no me gusta cómo me queda porque siento que me hace una barriga muy fea por las caderas pero me encanta cómo queda o sea me encanta cómo me queda porque pensé que me iba a quedar peor quitando el largo que es lo más lógico del mundo hay que recogerle el bajo y luego el pecho bueno pues es que tengo mucho tengo poco depende de la ropa para esta me hubiera venido bien que fuese un poquito más ancho de pecho y igual de aquí porque si me hubiera cogido una talla más me hubiera quedado más grande porque ya es que si aquí me queda grandecita flojita me hubiera quedado como mucho más grande pero de pecho me hubiera quedado bien es que eso de tener pecho es un problema pero bueno este me encanta así que simplemente lo arreglaré y es que esto por favor es que es precioso o sea estoy enamorada vale adoro me queda super largo de abajo y de aquí arriba o sea en sí tengo que arreglarlo para que me quede mejor y para hablar no me lo pondría porque me queda horrible de aquí bueno no lo viste porque estoy de lejos el negro te hace como más la verdad la verdad la verdad es que el color de la tela me encanta tendría que arreglar está aquí abajo y esto es pecho porque está como súper abierto y se van a salir las telas y esto me voy a ser más para arriba porque queda muy feo así que no sé hablaré con un amigo que me gusta el tema de la moda y tal y lo arreglaremos juntos para podérmelo poner y veis aquí queda horrible la boom eso boom lo que tienen los monos esto pero bueno va a ser mi propósito para el 2022 y bueno hasta aquí tengo el vídeo espero que os haya gustado yo estoy últimamente muy contenta con la ropa de Saint me está encantando toda la que estoy pidiendo o sea últimamente me tiene muy sorprendida pero creo que voy a tener que dejarte pedirme ya chaquetas porque el armario va a petar un poco de chaquetas voy a tener que pedir ya más un poco tipo arreglarme y pedir más tipo pantalones porque es muy difícil en Saint tipo comprar pantalones porque no tienes que guiar a ojo o a las tallas o ya un poco más tipo para verano porque siento que el armario de invierno me va a petar un poquito bastante o sea solo un poquito nada espero que os haya gustado el vídeo sabéis que si es así puedes regalarme un like suscribirse te dejo en la pequeña información el enlace a todos los artículos que te he enseñado directo a la página al anterior vídeo de colaboración con Saint por si quieres ver más ideas y tal incluso si tienes mis redes sociales ahí abajo por si quieres contactar conmigo tal esto es todo nosotros nos vemos en la próxima hasta la próxima chao chao